Lo sano Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gracias por esas reacciones y compartidas amigos Hasta perdieron un ratito El tiempo Aún más por acá Aquí el metemos Aguas Ah ya me pegué Dice a ver voy a ver Voy a ver intentando un tutorial Si búscalo como Danny Gameplays Y ahí te dice Cómo subir los mods a la workshop Con esto de que no trabajen Que se duerman los jodidos La hambre Y yo ya me quiero ir a trabajar Salga a la derecha Ya se fue toxiquista creo ¿Verdad? Andaba jugando a Warman Vaya recto Vaya recto Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda O soy yo O se quedó frenado Mi Ah Valiendo chetas ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? 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 Mi directo se quedó Se quedó Pasmado No Pero pues aquí Yo no veo nada ¿Por qué? Bien. No sé qué le pasó. Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos, racita. No, se quedó, ahora sí que voy a iniciar desde el traductor. Pues ya lo reinicié tres veces, cuatro veces y nada, güey. Se quedó trabado. ¿Neta? ¿Qué no? Odio mi teléfono. A ver, vamos a ver en el otro. Vaya recto. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Ah, no. No. No, no. No manches, no carga nada. Todo por andar viendo y checando esto, vean. Casi, casi. No, no tengo bajas de FPS, no tengo nada. Es neta. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. El OBS está en verde. Ojo. Casi, casi. Gracias a Shora por ese me gusta, ojito. No veo nada en el teléfono. No los puedo leer, no puedo nada. No sé qué está pasando. No salgan con su batería de babas de que se está actualizando la aplicación porque neta. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo otra pantalla, solamente tengo una. No. No.